Amigos de Lógicamente les quiero mostrar un pasto o una planta que utilizamos para alimentar nuestros animales que se llama el trébol rosado es una planta que es de muy muy buena calidad tiene muchas proteínas y es de muy buenos resultados para para nuestro ganado especialmente para las vacas de leche le vamos a mostrar un poquito más detalles en un vídeo que tenemos en nuestro canal de youtube vive lógicamente si quieren saber un poquito más del tema no olviden visitarlos les recuerdo en youtube búsquenos como vive lógicamente ahí vamos a tener muchísima más información y vamos a seguir viviendo lógicamente siendo parte de la solución y no parte del problema entonces nos vemos por allá chao chao